La tierra marcó mi boca Con vino duro y oscuras borras Las flores de un arañazo Reñado de ayunos De aquel aroma que arrastra el humo Azufres quemados convueltos De la desgracia y los malos tiempos Penitas mojas de lluvia Para nostalgia que algunos versos Cargan al alma Con piedras de incienso Furgando el silencio Pa' lagrimear Mascando una trova Con gusto a tierra Y relamer dulzores que quedan Mordiendo sombras Mencela tu pan de barro Con lágrimas de algarroba Mencela tu pan de barro Con sueños de vino y borras Y hambrunas de los de abajo Mencela tu pan de barro Y hambrunas de los de abajo Mi boca con vino duro Y también tu boca Las flores de un arañazo Sabor maduro De aquella sangre que sabe a barro Y hambrunas de los de abajo